¡Es increíble! ¡Ting! ¡Cruzar es contra las reglas! El bosque de invierno me llamaba. Existe todo un mundo del otro lado. ¡Tus alas están brillando! Nunca en mi vida creí. Significa que somos hermanas. ¡Oh, vaya! Soy Tinkerbell. Soy Periwinkle. Dos hadas nacieron de la misma risa. ¡Wow! ¡Es que las dos son idénticas! Excepto por la ropa y el cabello. Y Peri es más pálida. Pero sus narices son muy similares. Desearía conocer tu mundo. Chicos, necesito su ayuda. Fabrico una máquina para que pueda venir a conocerla. Ignoraron el peligro y cruzaron la frontera. El equilibrio entre las estaciones ha sido desviado. Pronto la tierra de las hadas se congelará como el bosque de invierno. ¿Qué estás haciendo? Trato de salvar el árbol del polvillo. De Disney, Tinkerbell y el secreto de las hadas. Tinkerbell y la seamless. ¡Va! 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 Gracias por ver el video.